Mi amiga China Suárez se encuentra en el Uruguay filmando una serie que está aquí trabajando aquí en el Uruguay. Sí. Está haciendo, digamos, salidas normales. Así, va a un cafecito, toma un cafecito, se va por ahí también a comprar una ropa, un libro. Quiero contarle de que China Suárez está viviendo en el paquetísimo barrio de San Nicolás, que es en Montevideo, y además la producción ha dispuesto en el paquetísimo hotel de Carrasco, una habitación que está todo el mes a disposición de la China. ¿La use o no la use? Yo supongo por si viene alguna visita que venga de manera inesperada. Yo supongo, no lo sé. Escuchame. No lo sé, no lo sé. Pero, Descartes, ¿es verdad que supuestamente mañana sábado iría de visita el señor Roger King a verla a la China? A ver, a ver, fin de semana que puede ser de reencuentro afectivo, pero ojo con lo que le voy a decir. Viernes, sábado, domingo, es posible que aquí a Punta del Este pueda venir China Suárez, porque le dijo a un colaborador el martes pasado, le dice, ¿cómo está el show de Susana? Y el colaborador le dijo, ay, está bárbaro, Susana está espectacular. Bueno, me gustaría ver el show de Susana. No, la va a dejar. No, no, no. No sé, ¿por qué no? No, creo que sea muy bienvenida. ¿Por qué? Pensé que no, Lucas, por falta. Yo tengo información. ¿Por qué es guandista, Susana? No, porque a Susana nunca le terminó de caer bien la China Suárez. La China la ha interpretado, no recuerdo en este momento en qué serie o en qué película, ha hecho de Susana Jiménez. La de Monzón en alguna me ayudan la producción. Monzón. Y Susana no es muy afecta, o sea, no es de las personas que más, mejor le... Claro. Ay, bueno, pero igual a ella le debe encantar que la vayan a ir a ver ahí al encho y en su... En piernas tomudas. Invitado de honor, eh. Pero es tan diplomática, Susana, ¿vos qué decís? La va a dejar. Susana, para mí sabe, si entabla algún tipo de conversación con la China Suárez, se rompe su relación con Guandanara. No. Ahora, lo que yo le digo a Adel Calci es, va a ir Rujerquín a Uruguay, todo bien, mientras no caiga Mauro Icardi a Uruguay... ¡Uuuh! Tremendo. Después de todo lo que pasó, ¿no? No, y ahora no, no es momento, me parece que no. Me parece que no. Agárreme el papel y lápiz. Yo le pregunto a Descalci. ¿Tiene papel y lápiz para anotar ahí? Estamos anotando, Descalci. Anótenme ahí, anótenme ahí. Diga. Este fin de semana, era el fin de semana que estaba previsto en que la blonda iba a recibir a la otra blonda. Nosotros estamos a la espera. Ah, estamos a la espera que si está todo resuelto lo de Europa de este viaje ibisenco, este viaje de apuro que han hecho para Ibiza, si está todo ok eso y se vuelve con toda esa energía. ¿Quién le diga que en este fin de semana, si no es este el próximo, aparezca por acá la blonda a ver a la otra blonda? ¡Ah! A Wanda a ver a Susana. ¡Ojo con esto que nosotros estamos acá parapetados! Bueno, no sé, ahí se pudre todo, se pudre todo y se va a enojar. Por eso le digo, ojo si China Suárez viene este fin de semana, viernes, sábado, domingo, a ver a Susana Jiménez.